Hoy les voy a mostrar mis cajones. Hay gente que yo no sé por qué me ha hecho esta pregunta, como de qué tengo yo y con qué trabajo, de materiales y eso, entonces los puedo invitar aquí a mi espacio a que esculquen virtualmente en mis cajones. Y les voy a hacer un room tour de la parte del room que es de mis libretas y mis cajones. Esta es como la primera parte en donde yo tengo como mis cosas, estos son mis pinceles y un marcador, un lapicero que le trajo mi mamá a mi hijo. Estos son como pinceles que yo utilizo para poner polvos y los de acuarela principalmente. Lo tengo en este jarrito que lo compré en un sitio normal de hacer mercado, pero me pareció muy bonito. Yo por debajo para que no me dañen tanto el escritorio porque ya mi escritorio está muy dañado. Les he puesto esto como para que, ay, tengo también algunas monedas, ¿cierto? Para que no se dañe más. Les he puesto estos taponcitos que los venden en los sitios de home center y de cosas de esas y en Wish. Estos son mis pinceles de maquillaje, verán que no son muchos, son como uno de cada tipo de maquillaje que se necesita. Acá está otro jarrito también muy bonito. Me gusta que sean jarritos bonitos porque siento que todo se ve como más agradable a la vista y pues obviamente soy una persona bien visual y me gusta sostener las cosas lindas. La vista. Este es mi súper organizador. Este es el que yo tengo inmediatamente al lado de mi escritorio para escribir, para dibujar. Acá tengo los lápices de arte de la pantalla, marcadores de vinilo, marcadores metalizados de vinilo delgado, marcadores metalizados de vinilo gruesos, estabilos, estabilos gruesos y por acá atrás tengo estos estabilos atrás que son para colgarse, entonces tienen como estas cositas porque son como para llevar de viaje, aunque yo realmente no los he llevado de viaje, pero fueron un regalo de mi hermana. Entonces aquí los tengo y por este otro lado tengo como los que menos uso. Yo realmente eso no los uso mucho y así que he estado como regalándole todo el que me ha pedido que ha venido acá y son lapiceros de esos de gel. Esta forma de organización distribuida según el tipo de marcador, lo tengo en otro video porque yo hice una investigación de cómo deben almacenarse para los usos de la tinta y bueno acá están mis tijeras y ya. Bueno, en este primer cajón hay básicamente acuarelas, más acuarelas y un acrílico. Estas son acuarelas las más caras y las más finas y las tengo en este paquete de una horita de Harry Potter. Y acá están las acuarelas digamos medias y baratas. Bueno, ya son las más baratas que tengo porque ya las medias me las terminé hace mucho tiempo. Esta es mi paleta principal en donde yo hago mis mezclas y pinto y hay como un régimen de todos los colores que hay acá y acá y por allá. Y aquí yo solo es como la de fácil acceso para no tener que estar sacando de los tarros pero le pongo un poquito para que no se ensucien y de eso hay otro video por ahí en mi canal de YouTube que se los voy a dejar por un lado. Este es el Watch Studio de Carandillage que es uno de mis favoritos. Está muy gastado. Por acá tengo un cajón que es mixto. Tengo una USB dañada. Qué pena, pero eso lo tengo que botar. Tengo washi tape, las tintas de rapidógrafos, marcadores y todo tipo de tintas como que yo tengo que usar. Estos sprays que son para hacer efectos en acuarela, que son básicamente acuarela diluida en agua o pinta diluida en agua y yo las mezclo acá, el aceite en spray, etcétera. Esto es por el lado blanco diluida, pegante. Esta es el látex para pintar y siempre papel porque yo soy muy de Ramón y muy torpe y siempre ando haciendo cosas de emergencia. Cosas para aguantar lápices para irme de viaje y otros washi tape, etcétera y metros. En este cajón hay libretas y más y más libretas. Papel de calco por si tengo que diseñar personajes. Un papel que odio. Más libretas y más papeles. Algunas no sé qué es esa. Otra paleta. Más papel cortado con ensayos, para experimentos. Estas son las libretas de Hannah Müller, que son muy buenas. Otra libreta de Hannah Müller. Un dibujo terminado. Un dibujo que hizo otra persona. Referentes que por alguna razón imprimí. Y papel de óleo. Bueno, y acá últimamente tengo esto. Estos son colores, pero son todos colores acuarelables. Porque ustedes saben que lo mío es la acuarela. Tengo los marcadores acuarelables. Me regaló la marca Tropic Desire. Esto no es publicidad pagada. Esto me lo regalaron porque yo trabajé para ellos. Entonces, me lo regalaron. Este es un dibujo de mi hijo que siempre tengo acá porque es el primer dibujo que le hizo en donde dibujo mi pelo correctamente de los colores que era. Y acá están las minas de portaminas y sacapuntas. Por acá también hay sacapuntas. Cautos de cabello. Estos son mis marcadores permanentes. Como yo no los uso, no tengo muchos. Estos me los regaló mi hermana. Son Chameleon y me parecieron muy buenos. Aunque no uso casi. Estos son los lápices que me quedan. Yo tampoco ya uso muchos lápices porque principalmente hago es como acuarela. No dibujo lápiz. No he vuelto a comprar. Ya están viejitos y todo. Acá están esas cosas que yo no sé en dónde van. Por decir, portaminas, lapiceros, plumas, cosas de pintar, pinceles que no se les puede estripar la punta y cosas que tienen que ir horizontales. Y esta cosita de borrar. Y un gel que me dio mi mamá en estos días para glitter y no sé en dónde ponerlo todavía. Por acá van como los resaltadores para cuando leo. Y una moneda. Las cositas de tener las pinturas. Y estos son rapidógrafos y dicuminos. Los dicuminos. Yo hago estas cajitas. Todas estas cajitas la mayoría son recicladas o estas por mí. En este último cajón está como principalmente, bueno, dinero. Tengo algo de dinero acá. Bueno, esto admito que es desorden de algo que me quité, algo que me dio mi hija. Bueno, en este último cajón básicamente están las plumas, marcadores. Estos marcadores, de hecho, deberían en este otro cajón. No sé qué hacen acá. Y mi agenda con el to-do list y las cosas que tengo que hacer y todo eso. Y allá ponerle reciclados y servilletas y cosas de desastre cuando hago desastres para encontrarla rápido. Y mi celular cargando que se queda ahí adentro. En ese lado de allá que ustedes han visto hay libros y libretas que les he mostrado en otros videos de este mismo canal. Mi maquillaje en esas dos cositas. Y más productos de pintura y dibujo. Saqué este cosito para mostrarles lo que hay acá adentro. Este es el que no uso tanto. Cosas que no uso tanto. Acá hay como básicamente hilos y cosas para hacer texturas, una lupa y una herramienta. Acá hay como glitter, tintas, cartuchos de tintas, cosas para corregir, pinturas y esas cosas. Tipo pinturas con efectos, escarchitas, cosas que yo les pongo a las pinturas. Acá hay anilinas de colores con las que también experimento. Tintas y acuarelas blancas. Acá en el último hay un protector de mi iMac. Foil, que es ese forrito metálico que uno lo pone. Más watch de garantías que a mí me lo regalaron. Entonces tengo esa otra caja ahí sin usar, totalmente nueva para cuando se me acabe la anterior. Y un poco de servilletas y papel de cocina para limpiar y los trabajos y eso. En este tengo este cosillo que es como cositas para cuando uno viaja y poder frapar y poder hacer todo. Entonces este es el viajero y se quedan acá casi todo el año. Y en este cosillo tengo como colgadores y repuestos y pegantes y guantes y todas esas cosas. Bueno, ustedes se preguntarán en dónde guardo yo como esas hojas de papel grandes, los cuadros grandes, las maderas y todas esas cosas como materiales grandes y difíciles de almacenar que no están acá. Eso lo mantengo guardado acá debajo de la cama. Mi cama tiene un compartimento secreto muy grande para almacenar cosas dentro y allá adentro los meto porque eso no es como algo que yo necesite todos los días de mi vida. Entonces no es como algo que yo tenga a la mano. Además porque es un espacio muy grande, muy muy grande y es muy pesado. Entonces ahí solamente guardo cosas que no tengo que hacer mucho. Eso era como lo del área de materiales en general. En cuanto a los materiales de equipo de audio para hacer estos videos, yo los mantengo allá arriba. ¿Por qué los mantengo allá arriba? ¿Por qué se te van a caer? No, no se caen porque no son tanta cantidad. Pero los tengo allá arriba porque yo no estoy derramando agua acá abajo. Es como que hacia abajo cada lado, pero allá arriba no va a caer agua, ya están como a salvo de los regueros. Les voy a mostrar que allá arriba, allá arriba también tejo lo que se está secando, lo que se está arreglando. Hay principalmente material de audio, mil audífonos, cositas electrónicas. Acá principalmente como equipos electrónicos, cables, baterías, otra cámara extra que no uso porque no he grabado mucho tiempo y que la cambien. Aptadores, cargadores, etc. Entonces todo esto está allá arriba por cuestiones de humedad y seguridad. Y esperando que ya tengan satisfecha su curiosidad, les dejo por un beso y cante. Un abrazo y cante y nos vemos próximamente. Bye!